El monarca Moctezuma hoy está de mal humor, se han cansado de pedirle que sonría, por favor. No sonrío, hoy no quiero, por favor déjenme en paz, que se quede mi ayudante, que no entre nadie más. Pero si hay mucho trabajo, ¿quién no ha oído el caracol? Ya sonó para la junta, allá, en el templo del sol, y recuerde que hoy le toca cuatro códices dictar. Muy furioso Moctezuma, le termina por gritar. A folar con los ministros, con los códices también, ya no quiero ver a nadie porque no me siento bien. Está bueno, ya me iba. No se puede hablar de nada, porque está usted de peor genio que la serpiente emplumada. En la casa del monarca, todo el mundo preocupado, se pregunta en los pasillos, ¿qué mosquito le ha picado? Le llevaron de regalo fino traje de guerrero. Moctezuma, enverrinchado, les gritó, ¡que no lo quiero! Consiguieron un penacho con mil plumas de colores. Tantas aves desplumadas no cambiaron sus humores. Y se hicieron sacrificios y vinieron los danzantes, pero el recio Moctezuma les gritaba más que antes. Ya después de mucho rato, alguien vio la solución. ¡Que preparen enseguida chocolate del fogón! Reinó entonces el silencio. Todo el mundo se cayó. Se detuvo el teponazle y la música paró. Aquí tiene, mi monarca, mi señor, gran Moctezuma, chocolate calientito, bien batido y con espuma. Al momento de probarlo, el monarca se quemó. Pero al temblarse el jarrito, relamiendo, se gritó, ¿Por qué todos me están viendo? ¡Bailen! ¡Toquen otro son! ¡Chocolate para todos, porque alegra el corazón! Varios siglos han pasado. La conquista. El misionero. Pero nuestro chocolate, hoy alegra al mundo entero. El misionero. Misionero. ¡In Cristina, En realidad, el rey en el fin sonreno de la semana y de четinhos van todos con es gratis. El. Yo quiero saber no. ρωde